12 y media, ya ha pasado el mediodía, ya hoy rompí el ayuno, no tengo tanta hambre, entonces creo que el último café del día que me voy a tomar es así, tal cual, negro, sin nada más. Últimamente he estado haciendo mitad café descafeinado, mitad café con cafeína, entonces este que tengo acá en grano es de amor perfecto descafeinado, le pongo dos cucharadas de este y dos cucharadas de este pergamino que es como un café en Medellín, espectacular, porque lo estoy haciendo, ha mejorado mi calidad de sueño, básicamente por eso, por lo que pues sí me tomo tres tazas grandes al día, entonces nada, sirvo el café, caliento y listo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hoy es lunes 10 de julio, ya 12 y media del mediodía, tomándome esta taza de café negro post ejercicio, post caminar, post desayuno, hoy el día estuve un poco en desorden para mi rutina normal entre semana, ya les voy a hablar de eso, porque si es tu primera vez viendo uno de estos vlogs, bienvenido, estos son videos diarios mucho más informales, donde yo te muestro todo lo que como en un día, en mi estilo de vida cetogénico, cómo se ve mi dieta keto, cómo funciona para mí, qué tomo, qué como que me gusta, para darte ideas, para acompañarte, comparto también un poco el detrás de cámaras, del canal, hoy por la mañana, 5 y 50, me paré a hacer café, la cosa, hoy comencé un nuevo libro, que está buenísimo, 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 es de uno de mis autores favoritos, él se llama Ryan Holiday, seguramente me han oído hablar de él un montón, creo que él ya ha publicado, tiene 35 años, tiene mi edad, creo que es menor, tiene 34, ha publicado como 11 libros, no como 11 libros de relleno, sino ha publicado como 11 libros, de verdad, que apoyan a millones de personas en el mundo, aparte creo que la gran mayoría, si no todos, han sido bestsellers del New York Times, mejor dicho, espectacular, por acá les digo, el libro que me estoy leyendo, se llama Ego is the Enemy, o El enemigo es el Ego, está espectacular, él habla mucho sobre estoicismo, y es algo con lo que, no sé, que le ha generado como que mucho valor a mi vida, este libro habla precisamente de cómo el Ego y cómo nosotros mismos terminamos siendo nuestro peor enemigo, cómo el Ego nos hace pensar que ya sabemos lo que tenemos que saber, cómo el Ego nos hace pensar que no tenemos que mejorar, y explica cómo en diferentes momentos, como de la vida, o poniendo ejemplos como de personas que han logrado cosas extraordinarias, cómo han podido o manejar el Ego, o tipo Alejandro Magno, que el Ego destruyó su imperio por querer avanzar, ya no sé si a ustedes les gusta como la historia de Alejandro Magno, pero es que yo cuando leía, yo decía como ya devuélvete, en India no es, Alejandro devuélvete, y él como con este afán de conquistar el mundo, a pesar de que no solo las personas cercanas con información relevante le decían como por acá no es, de verdad, en India nos va a ir muy mal, pues bueno, cómo el Ego de incluso grandes personas, grandes líderes, termina siendo como su talón de Aquiles, y cómo nosotros los mortales, no estoy diciendo que Alejandro Magno no sea mortal, pero ajá, saben lo que quiero decir, cómo podemos aprender a manejar nuestro Ego, porque creo que definitivamente, o ya no sé ustedes, pero para mí es gran, gran, gran enemigo, cómo cuando estamos iniciando un proyecto, pues no somos expertos a nivel mundial, es tan importante tener esa capacidad de decir, aún soy aprendiz, aún me queda muchísimo por aprender, y estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a equivocarme, siempre algo, o sea, con lo que, no sé, siempre, siempre alego mentalmente, y es bueno, como saben, yo trabajé durante 17 años en la industria de alimentos, y definitivamente, creo que durante la mayoría de esos años tuve apertura y tuve actitud de aprendiz, definitivamente, aunque hay industrias, y seguramente hay muchas, de pronto ustedes trabajan otras y dirán, Manu, es igual en mi industria, hay industrias en donde se aprovechan de esto y también hacen como comer, hacen pasar muy mal a los principiantes, un poco como que si yo tuve que sufrir para aprender, tú también tienes que sufrir, pero definitivamente sí creo que es una industria en donde existe como una jerarquía, y donde aprender desde abajo, solo te va a hacer tener bases más sólidas, yo por ejemplo, definitivamente lavé montañas y montañas de platos, cuando empecé, pasaba días enteros pelando papas y picando cebollas, y limpiando con mano limpia y sin guantes, latas de cangrejo para sentir como las escamitas que tocaba quitarlas, porque con guantes uno no lo sentía bien y después terminaba, o sea, esa es la razón por la cual me fui por el mundo de panadería y pastelería más adelante en mi vida, y me salí de la cocina, porque yo sentía que yo olía a del fin de limpiar tantos pescados. Todo esto para decirles que creo que eso, aunque hoy en día pues mi vida dio un giro completo, estoy muy agradecida como de haber tenido en ese momento, no sé cómo a mis 16 años se me ocurrió comenzar a trabajar, cuando todos mis amigos pues estaban de fiesta y no, pues gracias a Dios digamos que ninguno tenía la necesidad de trabajar para mantenerse, a mí se me ocurrió comenzar a trabajar chiquita, a lavar platos, a pelar papas y a picar cebollas, pero algo que siempre, pues o sea, no es como, no sé si es que sea una vieja fastidiosa o qué, pero a veces siempre pienso como que hoy en día si alguien estudia cocina como que, o si alguien quiere entrar en el mundo de la cocina como que de una quiere abrir su propio restaurante y no está dispuesto a aprender, no está dispuesto a comenzar desde cero, no tiene esa actitud de aprendiz. Entonces bueno, yo lo vi así, se me hizo súper interesante, comencé a ver libros, llevo 100 páginas, no sé, es un libro súper corto igual, entonces seguro mañana les contaré más. Lo que les dije que mi día estuvo en desorden es porque hoy íbamos a salir a hacer ejercicio con Vero, mi hermana que está acá, y comenzó a llover. Entonces cambié el orden de las cosas, acá está lo que fue mi mañana y mi primera comida del día, acá está eso. Bienvenidos a un corte en la programación habitual. No mentira amigos, les estoy grabando esto en el futuro, pero quiero que lo vean ya, porque cuando ustedes vean esto, ya es jueves, hay una promoción Flash de Perfect Hero del miércoles al viernes de esta semana, entonces del 12 al 14, y es para las suscripciones en MCT en polvo. Como saben, este año Perfect Hero ha lanzado servicios de suscripción, eso quiere decir, si tú quieres que cada mes, cada dos meses, cada tres meses, te llegue exactamente el mismo pedido, te dan un mejor precio. Entonces para lanzar, está como promoción Flash, si te suscribes a alguno de los MCT, te dan 40% de descuento en tu primer mes. Hay que usar un código, es MCTMCTFIRST40, MCTFIRST40. Igual abajo en la cajita de descripción les dejo todos los detalles, si ustedes son de aquellos que les gusta como que hacer parte de las suscripciones, les funciona, siempre piden lo mismo, no quería como que se acabara el día sin dejarles esta promoción, y siempre, gracias cuando usan esos links, si igual lo van a comprar y usan mis links, apoyen mucho al canal, entonces gracias. Ya diez y media de la mañana prácticamente, mis planes cambiaron un poquito, en este momento en teoría iba a estar, primero iba a ir al gimnasio, pero hablamos con Vero, mi hermana que está acá, que saliéramos a hacer ejercicio afuera, o a caminar, o a correr afuera, estaba diluviando, hasta ahora está parando de llover, entonces decidí, íbamos a salir como a las nueve, decidí correr mi horario un poco, y más bien, trabajar en el computador primero, mientras escampaba, hasta ahora está escampando, pero creo que voy a comer antes de salir a caminar, ya no correría, si como, pero salir a caminar. Acá tengo vaso, mi termo con agua, cucharada de sal y pizca de, no, cucharada de sal, no, cucharada de vinagre y pizca de sal, y acá me, siempre tengo mis probióticos, realmente son simbióticos, prebiótico, más probiótico a la mano, y me los tomo como en ayunas, como a esta hora. Entonces, en estos días me estaban preguntando, cuál es la canción que uso al inicio de los videos, se los voy a mostrar, se llama Old Pen, no sé si ahí ven, Old Pen, entonces, la mayoría, que es, pongámosla por acá. Esta es como la música que uso en los videos, y esta es la del intro, Old Pen. Bueno, directamente a la cocina, Panchi sigue supervisando ahí, huevos con espinaca y queso. Hoy, en pequeña variación, vi que queso brie, o sea, ustedes dirán, bueno, eso no es poquito, es una porción normal. Eh, pero, bueno, si es más de lo que pensaba. Pensé que iba a haber menos queso brie, entonces iba a complementar con queso pepper jack, pero igual lo voy a hacer, porque sí. Este queso pepper jack, es en bloque, acabo de cortar un pedazo pequeño para poner con los huevos, es el queso que tiene jalapeños. A mí no me parece tan picante, me parece que solo un toquecito picante, claramente depende como de la tolerancia al picante, sin ser redundante. Este es el mismo que ayer usé, tajado, también en Price Mart, acá en Bogotá, lo venden en bloque, y me gusta, a veces tajado, a veces en bloque. Entonces me queda poquitica espinaca, la voy a saltear en mantequilla, tres huevos, picar este queso pepper jack, mezclarlo con los huevos, y en el plato poner queso brie, queso de cabra, a ver qué tal está este aguacate, y la salsa macha que me trajo mi prima, que está una locura, bueno, a cocinar. ¡Gracias! Me gusta que el queso no solo se derrita, sino me gusta como dejarla que forme costra. ¡Qué espectáculo! Esto es como el desayuno original mío, pues, donde siempre metía queso a derretir con el huevo, y la espinaca de verdad queda sensacional. Ya parece que está escampando. ¡Qué bien! ¿Por qué? Este aguacate, vamos a ver cómo sale. No lo siento tan bien. Y efectivamente. ¡Ay, aguacates! Vamos a ver, intentamos con otro. No entiendo, últimamente no he estado con tan buena racha. Bueno, vamos a ver cómo hago funcionar este. Eso que es lo curioso es, no sé, se sentían como igual de suaves. Este ahora parece estar súper firme, entonces voy a ver cómo salgo este aguacate. Está pequeño y partes están como sospechosas, pero voy a poner el aguacate, voy a poner salsa macha. Y esta será no solo mi primera, o sea, con esto voy a romper el ayuno. Solo he tomado dos tazas de café negro. Termo, ¿qué les docea? Cuando me despierto, lo primero que hago, siempre les cuento. Litro de agua. No me lo trago así, o sea, no me lo embuto, pero en los primeros minutos, porque cuando yo me paro a poner la máquina del café, mi máquina se demora exactamente... Esto está tenaz. Vamos a ver. Exactamente 13 minutos en... ...de nacer el café, entonces ahí como que me voy tomando el agua, me alisto para leer. Y después si tomo agua con vinagre y sal. ¡Gracias! 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 Oigan, y finalmente salimos, no corrimos, caminamos, le dimos como dos vueltas al Virrey. Estábamos volviendo a la casa y Vero quiso parar acá en Colombia, en Bogotá y creo que en muchas ciudades de Colombia. Digamos que la comida callejera no necesariamente son cosas súper elaboradas, como en México hay tortas, tacos, como que cosas espectaculares. Acá la comida callejera, en mi humilde opinión, es bien sencilla. Más bien como arepa, chorizo, de pronto huevos y hay muchos, muchos, muchos carritos callejeros de fruta, de fruta fresca. Tanto mango picado, acá es como que un hit mango con limón y sal, pimienta, vinagre, delhi, ensalada de frutas. Acá la ensalada de frutas a veces le ponen cereal, yogur, crema, helado, bueno. Todo esto para decirles que paramos en un carrito callejero porque Vero quería un mango, un mango con sal y limón. Y estábamos ahí esperando que se lo entregaran y cuando veo que alguien se acerca a mí, es uno de ustedes del canal, Angie Kaysen. Paró a saludarme, Angie, si estás viendo este vlog, no sé si veas los vlogs o los videos de recetas. Muchísimas, muchísimas gracias por saludarme. Estaba con la hermana, yo le dije, ay, acá está mi hermana. Siempre lo que les digo, yo debería salir más a la calle, creo que no me encuentro con más de ustedes, es porque me la quedo encerrada en la casa trabajando. Pero sí, me llena el corazón saber que una receta, que un video teórico, que un vlog les ha aportado positivamente. Entonces, de verdad, gracias por saludarme. Voy a tomarme esto. Voy a, aunque sigo relativamente lleno, ahorita en un par de horas hay almuerzo donde mi mamá. Voy a ver si ya tengo hambre en un par de horas, como poquito. Si no, pues de pronto lo cojo para llevar. Y cosas súper importantes es que si mañana voy a grabar recetas, hoy sí o sí tengo que hacerme las uñas. Entonces, bueno, acompáñenme en lo que es el resto de mi día. Oigan, sí o sí tenía que cocinar los, unos camarones que tenía crudos. Los voy a usar mañana para una receta, pero no quería arriesgar, o sea, los voy a usar como que ya desde cocinados. Igual saben que muchas veces uno los puede comprar, yo misma los compro ya precocidos. Entonces, es exactamente lo que estoy haciendo. Solo los puse en agua con sal. Acá tengo agua con hielo, acá está, pues estaba hirviendo ya cuando los puse como se pasmó el hervor. Los voy a poner acá a enfriar y los guardo para mañana, porque sí ya los tenía, estuvieron como día y medio en la nevera. Y ya, pues no sé, con los pescados y mariscos prefiero como que estar por el lado seguro. Acá parece que ya están, entonces los paso acá. Y aunque no era una de las recetas originales que van a ser, como saben, descongele lo del sushi una vez más. No terminamos haciendo sushi otra vez, pero ya, o sea, si yo descongele una proteína una vez, como que ya, hasta ahí fue. Me toca usarla. No me gusta congelar y descongelar varias veces, eso es, por lo general, puede generar problemas de manipulación. Y, entonces, ya tengo más o menos claro, quiero hacer como una ensalada con estos langostinos. Siento que en la mitad del mundo está haciendo un calor tenaz en New Mexico. Y, en general, cuando estoy en algún lugar donde hay Costco, me gusta comprar mucho como el cóctel de camarón, que vienen, ya no sé por qué no he apagado esto, que vienen los, o de langostinos, que vienen los langostinos ya cocinados y usarlo como base para ensaladas y platos. Entonces, voy a definir si quiero hacer como una ensalada, una ensalada fría, cremosa, pero sí, voy a dejar acá hasta un segundito y ya. Ahora lo paso, pues le quito el agua y lo paso a otro bowl. ¡Suscríbete al canal! Oigan, seis y media de la tarde, terminé mi clase en francés. Hoy estoy con un hambre voraz. Mañana grabo recetas y tengo la ocasión en mi casa, entonces no quiero ensuciar ni un plato, entonces pedí hamburguesa a Home Burger Inn. Quería pedir de otro lugar, hay un par de lugares que me han gustado bastante, como la del lugar de Luisito Comunica, Fast Food, Dembow, que es la de Maluma, pero que no me gusta, que en esas no se puede pedir sin pan. Y en, pues o sea, sé que en el pasado lo he hecho, boto el pan y no pasa nada, pero pues me gusta que acá en Home se puede pedir así con lechuga. La pedí doble, con queso, tocineta, en lechuga, una taja de tomate, un par de aros de cebolla, por ahí tiene pepinillos. Esto se ve demasiado, demasiado bueno. Siempre es relevante, siempre delicioso, alto en proteína, lleno de sabor. De verdad, muy muy rica, a mí la calidad de Home Burgers me gusta mucho. Entonces nada, creo que esto sí definitivamente va a ser lo último de comida del día por hoy. Si tomo algo más les muestro. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!